Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Skulls Duty Black Ops 4 Bienvenidos a, bueno pues, a una partidita que estamos aquí disfrutándolo y gozándolo obviamente En Black Ops, en el mapa de Milicia por cierto, no es uno de mis preferidos, para que no me vas a engañar Pero está divertido por lo que veo, vale, así que bueno, me gusta, lo gozamos y nada Chicos, lo que tengo que comentaros hoy, que por cierto es un vídeo gameplay comentado totalmente Bueno, gameplay comentado no, porque estamos en live Simplemente chavales deciros que hoy 10 de agosto se anuncia, bueno, lo que ha habido en la caja esa misteriosa Vale, que ha puesto, ha regalado Black Ops, Call of Duty, chicos, a la gente, bueno, pues más influencia Por así decirlo de Call of Duty y tal, vale, y bueno pues parece ser que era un proyector macho Era un auténtico proyector, ahí hay gente Hay nota, voy a pasar de ese tío porque me va a matar creo yo Me va a matar, no hay nadie por aquí Grande Grandísimo Muy bien, déjame curarme papi Déjame curarme Vale, están allí todos, por lo que veo Ay, se me ha escapado, por la pala Por la pala ¿Siempre va a partir eso? Tiene pinta Aquí me voy Me voy de aquí Ahora sigo hablando, chicos, creo que puedo hacer dos cosas a la vez Viene por aquí, lo mata a ese Espera un momentito, que está por aquí hay uno Me voy de aquí Me voy de aquí Vamos a tirar esto Vale Y bueno chavales, parece ser que se ha revelado lo que había Que era un auténtico proyector Que he de decir que el proyector, la verdad que me ha quedado un poco loco Porque el proyector era de la época de Matusalén, ¿sabes? Todo loco Ay, qué lástima, tío Y bueno, la verdad que se ha revelado, chicos Que 100% confirmado va a salir Sumit El mapa de Sumit En el nuevo Call of Duty ¿Vale? En el nuevo Call of Duty tendremos Sumit Que la verdad tiene muy buena pinta Quería un guard a Sumit en este mapa En este juego, perdón, en el Call of Duty Ya que es el, para así decirlo El último mapa, el último Call of Duty que ha salido de... En Sumit Pero no me ha sido posible porque no me buscaba partida Así que, bueno, no me buscaba partida No me encontraba el mapa que yo quería, ¿sabes? Y digo, bueno, pues no pasa auténticamente nada Lo dejamos pasar y punto, ¿sabes? Así que, bueno, pues... Voy a tirar esto Salía bien tirarlo Tengo creo que por aquí a uno Exactamente Está tocadísimo, ¿eh? Está muy tocado el tío Está... exactamente Está, vamos Muy, muy tocado, la verdad Demasiado tocado, diría yo Y bueno, pues la verdad que 100% confirmado, chicos Tenemos al mapa de Sumit En este nuevo Call of Duty La verdad que me parece bastante, bastante guay Es un mapa que me gusta muchísimo Que lo disfruto un montonazo Y espero que no me campeen por aquí Que hay uno Muy bien Y bueno, pues espero que... Que lo gocemos todo el mundo Todos los jugadores de Call of Duty Y... Buah, qué campero, tío El pavo, ¿eh? Flipante Qué cerrado el tío Y bueno, pues lo dicho Eso era el vídeo de hoy La verdad Me... Supongo que me estaréis diciendo Buah, ¿por qué no has hecho directo tal y cual? Quería hacer directo Pero al final, pues no... No lo he hecho ni nada Sigue ahí Lo sabéis, ¿no? Y obviamente... Muerto ese Muerto ese No me han dado la bajo, creo No me lo han dado, ¿eh? Los muy cerdos Por ahí va uno Me cargo a este Me cargo a este Te podrías curar, buah Si tú quieres, ¿eh? ¿Qué hay gente? Digo Vale Le hago el tubo no te he visto, ¿vale? Lo dejo pasar No me importa Vale, tiramos esto Están aquí Creo que puedo matar bastante, ¿eh? Puntos Everywhere Muy bien Muy bien Puntitos Otro más Me acabo de sacar el cazador Esto otra vez ¿Qué puedo hacer correcto? Ahí lo lleváis A ver si ese hombre se me va a escapar Lo sabéis, ¿no? Ese hombre se me va a escapar Aquí veo uno Aquí va otro Ahí va otro Otro por aquí Otro por aquí Me parece correcto Tiro VV Por cierto, estoy jugando con la GKS, chicos No sé si sabéis cuál es Pero bueno La GKS, su fusil Una auténtica burrada Muy, muy buena Muy, muy buena Me gustó mucho Este arma ¿Cómo va? Ese acaba de caer Pullero Y lo otro ¿Dónde vas? Torque hostil derribado No ¡Ah! ¿Qué coño? Se han sacado un helicóptero ¿Pero qué dices? ¿Cómo puñetas han... ¿Cómo carajas se han sacado un helicóptero Si voy 38-5, tío? Si voy 38-5, macho Flipante ¿Lo matará? ¿No lo matan? Cuidado con eso Hay gente ahí, lo he visto Uno muerto ¿Sigue el helicóptero? Creo que sí Sigue ahí ¡Ah! Tenía Más vía de la cuenta Me tiene que dar asistencia Si no lo ha matado en el compi Si lo mata en el compi Me tiene que dar asistencia Que por cierto No lo ha matado Buen equipo Bueno Voy a tirar esto Casi me mata, por cierto De nuevo No me hubiese hecho mucha gracia Otro cliente satisfecho Vale Aquí creo que hay para la ver gente Sistema de triaje dispuesto Voy a tirar esto Que es vida para los dos ¿No está ahí? No Lo he dejado por mentiros Ese helicóptero no me fijo Es que de verdad No sé cómo Como puñetas han sacado un helicóptero Perfecto Pues nada 46 chicos Partida muy buena Una partida bastante cortita La cual simplemente os digo Que se ha revelado Un mapa Se ha confirmado Un mapa chicos Mapa de Sumit En el próximo Call of Duty Black Bueno perdón Cold War Si no me equivoco ¿Vale? Y nada chicos Simplemente un vídeo bastante rápido Un poquito de Blanco 4 Que nunca viene mal Para variar un poco en el canal Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Lo siento por no decir tanto Pero que es una noticia un poco Por así decirlo Cortita Simplemente se ha confirmado Se ha confirmado el mapa de Sumit ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao